data 7 noticias ushuaia guerra del fuego argentina esto es realmente historia este es el libro de don salomón claro el libro de contabilidad padín este piano fue traído de puntarenas en barco por don josé saromón está afilado en la pandemia vino un turista que andaba dando vueltas por usuarias sí y en el momento que había el momento que habían entrado acá tierra de fuego y pidió por favor afilarlo porque tocaba el piano también y éste no quiso cobrar y éste nosotras vamos a cerrar en cuarentena y éste y lo afinó entonces no solamente nos permitió que lo invité para cenar pero no acá viene gente de ushuaia que es fanático el piano y éste mi hija carola que está allí en la foto que vive en buenos aires esto esto es el abuelo de mi esposa francés que migró a la argentina que vino a pigüe y tenemos el abuelo de lilian y acá están mis padres estos son mis padres mi padre que también se llamaba como mi abuelo román chasco y yo también me llamó román chasco también mi padre y mi madre acá en esta foto es que los tenemos acá y después de todos estos objetos eran del doctor salomón que cuando era niño lo que son si estos muñecos estaban los encontramos acá hay un muñeco muy muy divertido para mí que me me encanta que es aquel que está allá que tiene el cabeza de cerámica que no estamos proposados por el sentado acá no es tan lindo pero la guitarra la está la compramos para que la gente que venga puede tocar a que el acordeón es una verdulera con el que debe tener más de 100 años esa la encontramos también y aquella casita que en la réplica de la casa de de cangas que está en en roca y gobernador paz esa reproducción la hizo una chica que la no la regaló este y la pusimos en la maqueta y igual que aquella ese es el doctor salomón también la blanca esta es una especie de grabador que está ahí eso es una radio de tipo portátil este autito de carrera que está acá este se autora del dolor salomón si ustedes miran si ustedes miran este libro que está acá ese auto está aquí este libro nos lo regaló una nieta de matarazos que acá tiene una una prima que tiene una hostería por la estancia por el torquellé lo podemos ver sí claro esto es una joya que nos trajo de regalo una nieta del señor está acá está el coche de carrera todo estos son los modelos acá está la familia de la familia matarazos por acá está esta señora que vive en ushuaia era hija de uno de estos varones que hay acá tuvo siete hijos matarazos en la firma de fideos si fideos autitos de chapa hubo también estuvo en brasil y en argentina en rosario y la señora nos trajo esto de regalo que vino de buenos aires y me dijo este era mi tío el papá de ella y este era mi papá este uno de los siete hijos de matarazos papá de abuelo esos eran autos caros mi padre como ser no podían comprar este autito y salomón quiere una persona familia pudiente está ese auto de carrera a ver y un colectivo y acabé este también está también en el catálogo eso es maravilla ella lo trajo de regalo bueno esa pelota de fútbol que está ahí es mía mira es la puse acá se la preste a la municipalidad para el museo está está yo soy nacido en bragado y está la tumba de mis padres y abuelos y voy yo todos los años y fui abragado y anduve dando vueltas por mi pueblo natal y encontré una casa antigüedades y fui y este me regaló una palmeta de esa de aire que la coleccionaba la dueña de ese lugar y a los dos años volvió otra vez abragado y este fui a visitar y a saludarla por el regalo que había hecho y me dice lo estaba esperando señor chasco porque señora porque tengo algo para usted y que tiene este trofeo y míre lo yo lo miraba y dice dice la marca de la pelota y me dice no encuentra nada raro digo no la verdad que no cuenta nada observe lo bien observe lo bien tanto lo mire que abajo de la marca está grabado casa chasco ahí descubrí que eso era un trofeo que mi abuelo chasco habría donado y ella no lo consiguió alguien que fue a venderlo y me lo traje para Ushuaia se lo compré y me lo traje ahora me olvidé que lo tenía lo tenía en mi oficina y la municipalidad me pidieron una vez algunas cosas y algo de fútbol digo mire lo único que tengo es una pelota metálica que es mía no tiene nada que ver con el almacén pero por lo menos ellos pensaban que yo tenía alguna había encontrado una pelota de cuero estos serían de salomón del abuelo del abogado de los hijos algunos porque los encontramos acá estos patines la raqueta esa también de madera miren esa 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 trampa de laucha no encontramos la guardilla esta de acá tiene queso y cuando cuando la bajamos de afuera del frío con el calor de la calefacción tenía como una gotita de aceite y ya se resecó quedó como piedra ahora y esto es una plancha de cama esto le ponían carbón allá adentro y calentaban la cama re divertido si estos por seguíes esto tiene una historia me llamó un guía de turismo hace unos años para decirme que había un español en el grupo eran 12 caminantes se llaman que andan por el mundo caminan por lugares importantes de cada lugar que van de país montaña río de todo y me dice manuel se llama el español y quiere dejarlos en algún lugar y yo pensé que lo mejor era el almacén entonces vinieron los 12 desde bariloche acá y el español este hizo la última caminata en el canal de biblio por el mar en el mar caminó 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 y los trajo acá se reunieron se los sacó y los dejó acá a los dos por seguíes y llamó a su hija que no sé en qué lugar del mundo andaba le dije llorando hija he dejado mis borsegos dice en el almacén de ramos que hay a tierra y fuego yo quiero que cuando deje los tuyos vengas a usuario a dejarlos al lado de tu padre esta es la historia de estos borsegos que los tenemos acá en el almacén no no él le dejó una una nota escrita en un papel que lo hizo acá todos los lugares del mundo desiertos montañas que visitó con estos borsegos así que los tenemos los tuvimos una vida una vez con ese cartel tengo guardada en una caja de estos son los borsegos de que abandonó acá en usuario es de loco la verdad que es re sorprendente entonces esto lo encontramos acá en el negocio de la guardilla esto vendía zapatos salomón o serían capaces de los tijos este 0 kilómetros este quedó cuál acá y otro así esto estaba acá sería de salomón y después hay cositas hay hilos botones botones de la cajita antigua esto era jamón parece flor de no sé qué qué es cosa que había taco palmolive esto es un rallador de pan este de carne 0 kilómetros esto es un exprimidor de carne o de fruta no este es primido de fruta esto es una esto es un una una tostadora acá tiene mica y se pone el rojo poníamos pedazo de pan acá y después se ponía y sacaba la tostadora esto para hacer los fideos esto es una medida del litro un litro esto es una medida patrón un litro esta plancha esta es un usada pero esta nueva pero esta nueva cero kilómetro que no se vendió estaba en esta caja tiene la bomba para darle aire acá un embudito para echarle nafta esto es esto es una para hacer papas fritas papas ponían la papa acá y se aprieta y te salen todas las papas la cabezada para un caballo de tiro esto no le permite ver para los costados esto usan todos los carros lleva eso con rienda en la cabezada esta máquina escribir era este calcular era el doctor salmón de la oficina esta también tengo una máquina de sumar esta es una agujereadora para los papeles para hacer los orificios de las hojas para archivar esto es habla de la panificación y pastería francesa del fin del mundo es un artículo sobre este sobre este negocio que salió que no sé de qué fecha será acá esto era el medidor de luz de la casa estaba acá el medidor acá tenía fusibles tapones se llamaba le pusimos la lámpara porque no tiene sí con esto prendíamos la luz aquella no sé que hay algún este es el original lo sacamos de la casa y lo pusimos armado lo armamos acá para que se viera el medidor no estaba acá canillas que encontramos acá con esto hicimos lo del baño con las canillas que había acá que habían quedado sin vender hicimos la hice el invento del baño esto de casualidad estaba acá es un faro que se le han regalado salamón de de trenes es cual es cual a este es ese se llama teo dumont es el hijo del panaderos pastelero francés que nació el día que abrimos negocios el 11 de octubre del 2006 ahora cumple 15 años este chiquito vive en córdoba es el primer hijo del panadero pastelero francés esto esto es un compás para llevaba una tiza acá y acá acaban el pizarrón de la escuela esto es una cafetera acá se veía el café de vidrio y la canillita para desagotar esto es una máquina de coser de viaje esta máquina la llevaba en aquellos baúles de madera cuando viajaban a Europa viste acá cosía a mano este tic 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 dos es una balanza faltan los platitos esto es una voz para cortar el pasto falta la manija de madera yol con las válvulas de radio que viste allá y te ardiendo tienen estas válvulas de todo tamaño de chiquitas grandes Chain esto es todo sólo se vendió éste otro artículos nuevos ese es un farol de kerosene esto say esto es aceite de ricino mirá lo que es esto esto es purga, una purga aceite de resina esto lo daban de chico a los otros quedó acá el aceite de resina estos son sopletes a nafta acá se daba bomba se daba aire y acá se ponía la nafta y esto largaba una llama azul con fuerza con esto se manejaba la apertura y con esto de acá tic tic se mandaba esto también es uno grande esos ahí venía el agua destilada o la lavandina eso venía en barco venían así desde Buenos Aires en cajones con paja entre la madera y el vidrio venía todo paja adentro esos son faroles de kerosene esos típicos del campo ahí hay mechas estas mechas eran de esos de esos lámparas esas cuatro botellas de vino Chianti las encontramos debajo del mostrador y las colgué ahí yo con un clavo de caballo de herradura tiene un clavo de herradura puesto arriba las galletitas las galletitas latas de galletitas las galletitas y este es un grano de la ginebra esa de cerámica tipo barro cerámica de ginebra bols es muy antiguo conozco a la dueña de la bodega vos sabes que la canal televisión número 7 de Argentina le mandé una filmación le mandé una filmación de esto porque es de Nogar de Nogar no las economistas que en Argentina cuatro tres hermanas son el Celia Nofal Nofal la bodega Nofal Alonso le mandé una una grabación del canal 7 hace unos años a esta señora le digo mirá lo que encontré acá y se tomó la violeta una semana se enloqueció cuando vio esto era del papá de ella la bodega del padre de ella Nofal Alonso Ercilia se llama la señora esta graciosa de época ah si ahí si estos son los cucharones para sacar la mercadería de acá adentro antes había granos o sea maíz poroto garbanzo todo granel enorme y todo se vendía por peso claro todo enorme hay que le hicimos una representación con una madera para que esté así ves le pusimos grano de la caja registradora vos sabés que encontramos una carta de National dirigida a Salomón que le dicen que tiene que hacer para ganar 30 pesos más por mes no te lloras de la risa le mandan tú un speech viste y mirá allá en la punta arriba lo que hay la chata sí la chata el papagayo sí el papagayo arriba son latas las más viejas son aquellas las chicas son muy antiguas las de la punta la dirección de acá es avenida Maipú 749 frente a la estación de servicio YPF la tienda de ropa que es en la casa de familia que también sí, sí con ropa de diseñadores argentinos maneja mi esposa Lilian la moda de hace muchísimos años y tiene una ropa exquisita calzado también billú accesorios para ponerse aros collares nunca hubo acá una heladera en el almacén nunca estuvo porque hasta los años que fue esta heladera es importada Frigider y yo la tuve que buscar en Buenos Aires no podía poner nada moderno entonces busqué 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 la encontré lo curioso es que esta la traje en camión y la pintamos acá ¿qué hicimos? una habitación con el nylon colgando del cielo raso hicimos una pieza acá toda encerrada con plástico semi-transparente como pintar un auto claro lijamos lijamos toda con una moladora y después la pintamos toda de vuelta acá con soplente y la colocamos la colocamos y le pusimos su motor sí, se puede abrir porque tenemos está operativa claro tenemos cámara frigorífica grande atrás se enfría ya y después se trae se mantiene se mantiene el frío aquí por eso tenemos que tener esta heladera busqué en Buenos Aires en un en un restaurante alemán que muy antiguo y la dueña tenía como 94 años hace unos años atrás y yo pasé a ver un cartel de remate yo iba a los 20 años a jugar a los bolos a este negocio en Vicente López con mis cuñados de origen alemán y como siempre a ese restaurante y al ver que había un remate yo me hablé con un cuñado que vive a dos cuadras y le dije José comprame la chopera andá a ver a la dueña que la conocemos y decirle que te ponés con el rematador y ofrecerle 20% sobre el precio de la última oferta y así fue y así me compró la chopera esta que yo la conservo en el estado que estaba no dejo que la lustre el mapa porque está desgastada si ustedes observan como está se ha desgastado por los años de tanta fricción entonces solamente le pasan un trapo húmedo y queda como era estuvo 72 años despachando cerveza en ese negocio en Vicente López en la calle de San Martín era era hielo tenía abajo tenía la serpentina con barras de hielo y acá yo la tengo con una heladera especial ahora ahora está parada porque tenemos solamente habilitada la otra porque viste por la cantidad de venta digamos acá tenemos el traje de presidiario original que el doctor Salomón lo tenía en el hotel Cabo de Hornos acá en un mueble de vidrio que está a mi izquierda y luego luego un amigo mío trajo este traje que era de su abuelo o bisabuelo que se llamaba José Galignanes español era guardia cárcel de la cárcel de Naval de Ushuaia y los pusimos a los dos juntos ahora el de presidiario original que es de algo de lana gruesa igual se morían de frío los presos pero bueno y este era el guardia cárcel que cuidaba a los presos ahora están los dos juntos Galignanes y un no sabemos quién de los presos ¿de qué año? no y esto antes del 48 cuando cerró la cárcel cerró en 1948 el último director fue el señor Petinato padre del músico y comentarista de televisión Petinato sí era el último que cerró la cárcel fue Petinato acá en Ushuaia esta es la señal éctica del baño muy divertida anda por el mundo esta foto esta foto si se paran en el medio se sacan la foto es muy divertido estar sentado acá y ver a la gente que viene para el baño y frena acá cuando llega se queda parado y le ves la sonrisa y cuando sale del baño sale corriendo para avisarle entonces empiezan a venir a fotografiar es re divertido es re divertido sí re divertido es re divertido a mí yo lo iba a hacer con cuadro con marco pero llegó el último día y lo olvidamos le digo a mi mujer Lilian falta la señal el baño y si yo me encargo y fue Petin vino con un martillo empezó a volver empezó y lo puse y quedó re original re original por el mundo anda la foto esta lo que hicimos con las canillas usamos fuentones usamos las canillas que encontramos en la estantería y hidrobrons este está soldado acá arriba es un retazo de hidrobron viejo y las paredes están cubiertas de chapa de zinc y usamos lenga para el mostrador este y un balde una fuente de hojalata para el desagüe y también tiene para tirar la cadena antiguo viejo sí esto esto es una pieza de colección mía que la encontré en Río Grande los demás todos de acá esta bicicleta la encontré cuando estábamos empezando la restauración viajé a Grande y pasé por una casa antigüedad y vi la bicicleta escucho lo que de niño soñaba en mi pueblo el 25 de mayo el 9 de julio había uno que pasaba por mi casa yo me quedé loco no entendía que una bicicleta motor es un motor Ducati de un cilindro y la bicicleta y tenían la iluminación a carburo es una cosa muy antigua y esto es la década del 30 30 al 40 ¿Enrique la alcanzó a usar usted? no, no yo no hay un señor que vino que me la quería restaurar y se la tenía que llevar a Buenos Aires un trámite burocrático aduanero y no no me arriesgué no me arriesgué para ponerla en marcha ¿no? y esta esta lámpara también es mía la hicimos con una pieza de un en la cárcel hay una especie de tipo locomotora que era para los aserraderos que era vapor y esto lo encontré en un lugar que vendían cachivaches viejos y con esto me fabriqué con una madera de la mesada del baño que me sobró le hice la base atrás ¿ves? y agarramos un caño y yo tenía esto como una botella para hacer una lámpara y al final ahora está apagada pero la fabricamos nosotros acá esta estos son datos curiosos estos se usan las cadenas para los coches esto era un auto muy viejo y si ustedes miran acá esto lo ponían en las cubiertas tiene como dientes y esto era la cadena típica de los autos antiguos viejos para poder circular con la nieve ahora se usa con clavo ahora se usa con clavo o silicona estos estaban acá en algún auto de Salomón de haber sido fue empleado de Salomón el señor Pablo Nicolás Pablo que los libros de contabilidad son escritos a pluma por él este es un señor el encargado administrativo era el administrativo de Salomón un personaje amigo mío y esa es la fiesta esta fue la décima fiesta de la cerveza que organicé con la escuela número 3 de bailes bailes alemanes hacíamos beneficio de la escuela 3 y donaba se rifaba mirá lo que era un auto cero kilómetros y dos pasajes a Alemania en esa fiesta que venían 500 personas esta foto me la regalaron es un tren cayendo viste de arriba una locomotora esto me la regalaron un amigo francés 22 de octubre de 1895 me la regaló un amigo francés esto el Gardel este cartel estuvo en la firma que nos ven del bohío en Puerto Madero en una cafetería que tenía la empresa que nos provee el café y me la regalaron a esta esta lámina y esa es la cafetera que ellos tenían en ese lugar con un águila arriba ves allá y está en funcionamiento es que tienen arriba el pájaro viste esto es un extinguidor que tenía Salomón acá acá tiene una válvula que lo golpeaban y salía el chorro por la punta este cuadro no sé si habrá en algún lugar de Argentina pero fíjate que dice primer centenario están todos los presidentes y gobernadores de la Argentina histórico cuadro y acá atrás mío a mi espalda este cuadro de 1896 de los bomberos de Magallanes joya estos son militares navales que venían acá a esta casa algunos están con agradecimiento a Salomón este que venían a visitar acá Ushuaia y venían a esta casa eso me lo obsequió una señora que tenía una galería de arte acá y me lo regaló de 1906 una acción preferida del año que se construyó la casa de 1906 esta casa esto también es histórico esto fue puesto por el señor José Salomón es un plano de Europa está el imperio austrohúngaro y el imperio otomano Turquía acá en este plano tan antiguo esto fue puesto por él por eso lo preservamos con un policarbonato para que nadie lo pueda destruir esto también de Argentina está puesto puesto por él todo el último es color es pintura abajo hay varias capas de distintos papeles el piso fue conchero de indios lo tuvimos que tapar con cemento eran todos los bivalvos que los indios habían comido y tirado acá una cosa es loco era esto y esta planta está viva parece de plástico no se riega hace 16 años la riega un mes y la dueña me dijo que no regara porque el abuelo había dicho que tomaba agua de los chorrillos que van al mar así que nunca más se regó esto es loquísimo sale por este acá por entre el marco y la ventana mirá edera edera helix hay un tónico para la tos edera helix mirá parece un tambor está todo deformado ves está que revienta ves va tapando la embarcación eso lo hizo una directora de arte está desordenado pero viste esta planta esta rosa que está acá vino un investigador le saqué un hijo dice que esta es una se llama máxima que tiene de 1600 1700 son estas plantas me dijo la variedad de esta un investigador de rosa la vio desde el baño me volvió loco yo tengo una planta para él guardada en mi estación de servicio de la rosa desasada o flor blanca un personaje es de bariloche tiene allá un vivero mirá esta foto histórica César Karnan presidente de Autonomía Club 40 años Karelovic el hermano del presidente Frondizi Juan Manuel Fangio Estuvo Fangio el hijo acá cuando vino acá hace 2, 3, 4 años y nos sacamos el pino porque le dijeron eso y me va a caer en la foto del padre data 7 noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Argentina Gracias por ver el video.